Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Fechas actualizadas de cobros jubilados y PNC en julio. Las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 20,9% de acuerdo a la ley de movilidad. El ajuste de ingresos fue publicado en el boletín oficial por la ANSES a través de la resolución 109-2023. Desgraciadamente, el aumento no alcanzó a compensar la suba inflacionaria. Es por ello que el gobierno implementó nuevamente un refuerzo de ingresos por tres meses. Este mes de julio, el bono alcanzará los 17.000 pesos para los que cobran la mínima y decrece en proporción hasta los 5.000 pesos en el monto de dos jubilaciones mínimas. Fechas de cobro de PNC en julio de 2023. Lunes 3, DNI terminados en 0 y 1. Martes 4, DNI terminados en 2 y 3. Miércoles 5, DNI terminados en 4 y 5. Jueves 6, DNI terminados en 6 y 7. Viernes 7, DNI terminados en 8 y 9. Fechas de pago de jubilación mínima. Lunes 10, DNI terminados en 0. Martes 11, DNI terminados en 1. Miércoles 12, DNI terminados en 2. Jueves 13, DNI terminados en 3. Viernes 14, DNI terminados en 4. Lunes 17, DNI terminados en 5. Martes 18, DNI terminados en 6. Miércoles 19, DNI terminados en 7. Jueves 20, DNI terminados en 8. Viernes 21, DNI terminados en 9. Fechas de cobro de jubilaciones mayores a la mínima. Lunes 24, DNI finalizados en 0 y 1. Martes 25, DNI finalizados en 2 y 3. Miércoles 26, DNI finalizados en 4 y 5. Jueves 27, DNI finalizados en 6 y 7. Viernes 28, DNI finalizados en 8 y 9. Lunes 25, DNI finalizados en 25. Lunes 7, DNI finalizados en 8 y 8. Lunes 29, DNI, PASSA DORES, DNI finalizados en 8 y 9. Lunes 24, DNI minófil 5, DNI finalizados en 9. Gracias.